La primera nota tiene que ver con la presencia de Lito Vitale Quinteto y la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes como espectáculo majestuoso para el inicio de la temporada 2018 en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes. Seguramente este homenaje de los 30 años obliga sí o sí a pensar Lito Vitale 30 años antes. 30 kilos menos, en principio. Digamos que las ilusiones siempre fueron bastante parecidas. El camino de poder comunicarme con la gente a través de la música siempre fue mi sueño desde muy chico. Desde chiquito, chiquito y desde cuando empecé ya a saber, a tener la certeza de que iba a ser músico, que me iba a dedicar a la música a los 12, 13 años. Siempre fue ese el motor, digamos, hacer la música, la música que yo considero que está buena para mí y la que me sale bien y tener cumplicidad con el público. Y veo hace 30 años y realmente me emociono. Además hay una emoción particular porque siempre compartí trabajo profesional, artístico con mis viejos y mis viejos ya no están y es una emoción tenerlos tan cerca en cada compás de la música. ¡Gracias!